Porque la inspiración que nace en el corazón de José Cruz, dulce corazón San Marquino, para San Marcos, Cajamarca y todo el Perú, así te cantas Ay, ¿qué hago con mi querida? Que me llama a cualquier hora, ay, ¿qué hago con mi querida? Que me llama a cualquier hora, se va y viene cuando quiere, me convence cuando llora Que me llama a cualquier hora, se va y viene cuando quiere, me convence cuando llora ¡Eso! ¡Eso! Que fue hace enamorarse, de la falsa y de la firme Que fue hace enamorarse, de la falsa y de la firme La falsa con sus mentiras, lo que quiere lo consigue La falsa con sus mentiras, lo que quiere lo consigue Ay, el amor, el amor, ya me tiene loquita Perdida el sentimiento, pensando, pensando en ti Solo por ti, por ti San Marquino ¡Vamos, así! Cuando la mujer domina, siempre tiene la razón Cuando la mujer domina, siempre tiene la razón Enamoran como un perro, durmiendo en cualquier rincón Enamoran como un perro, durmiendo en cualquier rincón ¡Sí, sí, eh, eh, eh! Soy borracho, sugeriego, eso no lo voy a negar Yo soy bravo, de los bravos, aquí o en cualquier lugar Soy borracho, sugeriego, eso no lo voy a negar Yo soy bravo, de los bravos, aquí o en cualquier lugar Soy borracho y mujeriego, eso no lo voy a negar Yo soy bravo de los bravos, aquí o en cualquier lugar Soy borracho y mujeriego, eso no lo voy a negar Yo soy bravo de los bravos, aquí o en cualquier lugar Y ahí está bailando la familia Chukiruna, siempre por Guayanay Porque como ellos ya no hay Gánale, 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 gánale Mueve la cintura, mueve la bolita